Hola Raúl, partido este fin de semana, Singerlin 0-Cablis 3, un partido que pienso que controlamos durante los 90 minutos salimos muy bien al partido, teniendo el control del partido, dejando al rival sin balón el rival pues bueno, estaba pendiente de salir a la contra y buscar balones a la espalda pero aquí estuvimos muy bien con los dos centrales también que estuvieron excelentes poco a poco fuimos generando ocasiones, hasta que en el minuto 30, en una acción de corre, en una segunda jugada Davor de cabeza adelantaba, nos adelantaba en el marcador a partir de aquí, bueno, sí que se verá que el partido se ensucia un poco con alguna entrada dura y hay una jugada en balón a la espalda, donde Davor se va solo contra el portero, lo agarran y bueno, el árbol enseña roja y se quedan ellos con 10 en el minuto 36 en esos últimos 10 minutos fuimos a por el gol, primero marcó un chute de fuera al área luego Kike, tras pase de Davor, nos fuimos 0-3 al descanso pero sí que es verdad que ya los últimos minutos el partido se ensució mucho un poquito de tangana a la media parte para evitar males mayores nosotros cambiamos a Davor que bueno, era el jugador al que estaban buscando y bueno, la segunda parte, nuestra idea era que pasaran pocas cosas que tuviéramos el balón, que no entraran ellos en ningún momento en el partido si podían meter algún gol, pues bueno, pues meterlo pero sobre todo que el ambiente no fuera más y que pasaran las menos cosas posibles y que es verdad que en la segunda parte tenemos opciones para marcar algún gol más pero son más que pasaran los minutos y que todo se calmara, al final todo se calmó y bueno, victoria en un campo muy complicado ante un grandísimo equipo como es el Singerlin y a pensar ya esta semana el partido que tenemos contra San Paul